A llover sobre este lugar, sediento estoy de ti Venís hacia hoy, la sed que hay en mí, lléname de ti Ven que necesito que refresques mi interior Ven, quiero más de ti, haz de gozar mi copa hasta sentir Tu presencia estremeciendo mi interior Ven y tócame, y abrázame, envuélveme en ti, Señor Tu lluvia está cayendo, tu gloria descendiendo Tu fuego está ardiendo en mí Tu lluvia está sanando, tu gloria restaurando Tu fuego está hoy sobre mí Ven, que quiero más de ti, haz de gozar mi copa hasta sentir Tu presencia estremeciendo mi interior Ven y tócame, y abrázame, envuélveme en ti, Señor Tu lluvia está cayendo, tu gloria descendiendo Tu fuego está ardiendo en mí Tu lluvia está sanando, tu gloria restaurando Tu fuego está hoy sobre mí Tu lluvia está cayendo, tu gloria distribuye en ti Tu lluvia está cayendo, tu gloriaς, träga, envuélveme en ti Tuvo quiere más dulce, tu gloria chambers Tu lluvia está cayendo, tu gloria descendiendo, tu fuego está ardiendo en mí. Tu lluvia está sanando, tu gloria restaurando, tu fuego está hoy sobre mí. Tu lluvia cae, tu gloria sobre mí. Tu lluvia cae, tu gloria sobre mí. Tu lluvia cae, tu gloria sobre mí. Tu gloria sobre mí. Tu lluvia cae, tu gloria sobre mí. Tu lluvia cae, tu gloria sobre mí. Tu lluvia cae, tu gloria sobre mí. Tu gloria sobre mí. Tu gloria sobre mí.